Bueno, Cristian, yo pienso que la parte vital de su vida es la música, pero hay algo más, dice que la música no se puede vivir tan fácilmente. Bueno, las mujeres, no mentiras. Fuera de eso, no, la música realmente ha sido el eje de mi vida, soy productor discográfico también, tuve la oportunidad de trabajar para un muy importante sello en los dos últimos años de mi vida y trabajé con artistas como José Feliciano, la señora Rocío Jurao, las Pandora, mucha gente... Sí, no se sabe para qué sello eso. No, no, no digo porque... Porque con esto no ya sabes que... Pero claro, no, hay que decir la forma de televisión. En Miami también, pues en los Estados Unidos tuve el agrado de estudiar televisión, producción de televisión, pero lógicamente no para efectuar, sino para saber todo lo que tiene que saber un artista, porque esa es la vida de uno. Entonces, la música. Bueno, hay un término que me gusta mucho de los vallecaucanos, cuando uno está tratando de impresionar a la gente y dice, ya vino hasta Cristiano Camilo a chicanear. El chicanea por lo que está cantando en varios idiomas, pero la gente seguramente no lo va a interpretar así. Pero qué tal si hacemos un... para emplear un término extranjero, un collage de canciones en español, como esa que le gusta tanto, el por el amor de una madre. Ah, no, ese es bello. Yo prefiero cantar en español que cualquier otro idioma, pero se trata hoy de llevarles un mensaje a toda la gente del mundial, que están en Italia, por allá con el fantasma, me dijeron que los de... ¿Qué le encanta los fantasmas? No, el fantasma de la noche es las canciones que les va a hacer tener felices sueños y bellos recuerdos y con mucho gusto. Gracias, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Manuel. Y los voy a despedir de una canción, no para que se acuesten a dormir, sino para que abracen a su mujer, a la señora que tenía al lado, y ustedes, claro, a su hombre. Pero esto es una cosa linda. Por el amor de una mujer, jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. Me vi las fuentes del placer, hasta llegar a comprender, que no era mía quien amaba. Por el amor de una mujer, he dado todo cuanto fui, y lo más hermoso de mi vida. Más ese tiempo que perdí, ha de servirme alguna vez, cuando se cura bien mi herida. Todo me parece como un sueño, todavía, pero sé que al fin podré olvidar un día. Hoy me siento triste, pero pronto cambiaré, y prometo no acordarme nunca del ayer. Por el amor de una mujer, jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. Me vi las fuentes del placer, hasta llegar a comprender, que no era mía quien amaba. Por el amor de una mujer, he dado todo cuanto fui, y lo más hermoso de mi vida. Más ese tiempo que perdí, ha de servirme alguna vez, cuando se cure bien mi herida. Más ese tiempo que perdí, ha de servirme alguna vez, cuando se cura bien mi herida. Más ese tiempo que perdí, ha de servirme alguna vez, cuando se cura bien mi herida. Hoy, que en mi vida tan solo, brilla tu recuerdo. Paso las noches pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti, porque sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. Acaricia mis días, y al llegar la aurora, me encuentras llorando, mis noches sin ti. Oí que en mi vida tan solo, brilla tu recuerdo. Paso las noches pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti, porque sin ti, sin ti, sin ti. Porque sin ti, sin ti, sin ti. Paso las noches pidiendo que vuelvas a mí. 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 Que te adoro, es de que te vi mi lucero, es de que te vi mi tesoro, es de que te vi que te tengo que querer, es de que te vi que te tengo que adorar, es de que te vi que te tengo que querer, aunque tu mamá no me quiera ver. Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la salva, dos puntas tienen camino y en las dos alguien me aguarda, dos puntas tienen camino y en las dos alguien me aguarda. Yo vendo unos ojos negros, quien me los quiere comprar, los vendo por hechiceros, porque me han pagado más. Yo vendo unos ojos negros, quien me los quiere comprar, los vendo por hechiceros, porque me han pagado más. Más te quisiera, más te amo yo, si todas las noches la paso, sufrirán por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, si todas las noches la paso, sufrirán por tu amor. Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la salva, dos puntas tienen camino y en las dos alguien me aguarda, dos puntas tienen camino y en las dos alguien me aguarda. Dos puntas tienen camino y en las dos alguien me aguarda. Y en esta noche también nos acompaña aquí en el show de las estrellas, la popular cantante colombiana Yolanda, quien se ha destacado en los últimos años con la interpretación de temas tropicales. Ella ha querido unirse a este programa especial de amor y amistad y ha preparado una selección de canciones románticas para presentar a ustedes esta noche en nuestro programa. Con el respaldo musical de la orquesta de las estrellas que dirige el maestro Armando Velázquez, Yolanda, y esta canción es muy popular en todo el país. En un beso, la vida.